Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo voy por William a su trabajo, pero, pero, antes de eso voy a pasar al cafecito. Al cafecito. Ahora me voy a enviciar de que me agarra de pasada, pues voy a estar aprovechando para agarrar el café. Ya van a ser las 11.40 y este... y se me antojó el cafecito. ¡Feliz día, familia! Ya es un día más. ¡Ya hoy es viernes! El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, miren. Las voy a voltear. Ahí está, ¿de qué lado? Así que vamos al café. Miren cómo está el clima. Está frío, nublado, queriendo llover, pero no creo que llueva. Está medio, medio, medio cayendo gotitas ahí. Dos de tres. Fue bonita esta área. Se parece como donde vive mi hermana, sí. Así se parece. Hay muchas cosas así como de comer, todo está junto. Todo lo que nos gusta. Así que vamos al café. Yo creo que voy a agarrar el mismo. Sí. Ese me gusta mucho, no sé. Pero voy a agarrar, yo creo, el mismo. Vamos a agarrar el mismo. Ahora me voy a estacionar aquí. De este lado. Sí, me voy a estacionar aquí. Aquí, Merito. Eso. Para el lado de la calle. Fíjense, me veo la cámara. Ahí está. Bueno, pues vamos por el riquísimo cafecito. Que me voy a volver bien cafetera. Causa de que me agarra de pasadita. Cada vez te voy a recoger a mi hijo al trabajo. Bueno, me voy a apurar porque ya saben que el tiempo es oro. Ahí me pongo un poquito de labial. Ahí me di una manita de gato y dos, que tres. Por cierto, tengo que ir a dejar las cajas. Ayer no las voy a dejar porque... Este... No, no, no tenía tiempo. Don Epifanio andaba ocupado y ya hasta ahora. Hasta ahora voy a ir. Y ahorita dejo a William en la casa y me voy a dejarlas. Y sí. Vamos a apurarnos. Fecito. Bendiciones y feliz viernes. Aquí está el café. ¡Uy, qué rico! Miren estos vasitos. Ese está bonito. Bueno, vámonos. Aquí está el cafecito calientito. Deli delicioso. Ahora sí, vamos chicas del coro. Miren el día como está. Parece que fuera a nevar. Me agarré el mismo. Ahora sí. Vamos a recoger a William. Mirenme tantito porque... Le eché llave. No lo vi... Estaba abierto y yo le eché llave. Ok. Los vasitos que tienen también. Está bonito un vaso plateado. Ese está bonito. Ahora sí. A lo que nos truje. Chincha. Salucita. Ay, está caliente. Está caliente. Yo sé que te gustó. Te gustó. Está pegado. Ya estoy cerquita. Nada más que pues... Me tengo que venir a tiempo desde allá. En el mar la vida es muy sabrosa. En el mar a todos les gustará. A ver. Quería escuchar un poco de música. Ahí voy a escuchar el radio mejor. Mientras cargo mi celular. Bueno. A manejar se ha dicho. ¿Por aquel lado? Claro que por aquel lado. Ay, aquí hay mucha comedera. Pero de todo. De todo, de todo, de todo. Miren, aquí está el pan de express. Está otro de café. ¿De qué lado? Pero vamos ahora sí a salir de este lado. Esta subidita, ¿cómo están? Vamos a agarrar aquí de este lado el freeway. Pero va a ser aquí. Si, entonces vamos a la prendra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les miento Ya se me fue mi princesa No sé ni qué decir Me atoró aquí la garganta Ya voy a extrañar mucho Disculpeme que Que no sé ni qué decir Espero que le vaya bien a mi hija Tarde que temprano pues eso tiene que pasar Los hijos se van Así como uno Cuando uno deja a sus padres También ellos así sintieron Ahora sé lo que se siente Bueno pues Así está el cuarto Solo O sea ya les faltan unas cositas ahí Y en el baño creo que ya no tienen nada Parece que me dijo que Este Que ya no tenía nada aquí en el baño No No Y ojalá todo le salga bien a mi hija Y ojalá todo le salga bien a mi hija Y que pues Que sea feliz Feliz, feliz Uno que no les va a decir a sus hijos lo mejor Aunque uno se sienta con ese miedo De que pues sufran Pues en esta vida nada es color de rosa Uno tiene que pasar por procesos Difíciles Como yo los pasé Y pues A ver qué pasa chicas Que Dios me la cuide mucho Y pues Que mi yerno sea bueno con ella Sea bueno Con ella Que me la trate bien Porque uno cuando ve feliz Feliz a sus hijos Uno es feliz Uno es feliz Acá se llevó su mesita Oh Se llevó su mesita de De este ¿Cómo dice? De las uñas De las uñas Es que le hablé Le hablé que si estaba en la casa Y me dijo que Que no Que ella no estaba en la casa Porque ya estaban acarriendo las cositas Pero no sé si rentaron un carro O alguien les emprestó Un carro para subir la cama Porque lo grande nada más era la cama Y el mueble Y su Tocadorcito Su tocador De maquillaje Nada más eso era Uff Déjame respirar poquito Nada más que sentí feo No sé Ver el cuarto así Sentí feo Pero pues Me voy a acostumbrar Como dice mi mamá Uno se acostumbra Y ya uno se le va pasando La tristeza Voy a apagar aquí Deje la luz prendida Deje la luz prendida Deje la luz prendida aquí Tengo que limpiar Tengo un tiradero Bueno no tiradero Si no está todo Desorganizado Ahorita lo que voy a hacer Va a ser Recoger Va a refiero Dar una barriguita aquí Y una otra fiada Porque ya tengo Días que no No he hecho eso Y ya pues quiero poner Mi arbolito Y a veces como que Como que no tengo Esos ánimos De poner El arbolito Ay no sé Chicas Pero tengo que darme Ánimos yo No hay de otra Todavía me quedan Mis otros dos hijos Varones Tengo que darme Ánimos yo Este A lo mejor Si me voy a ir A buscar mi sala A lo mejor Si me compro Mi salita Y este Para poner El arbolito Pues Como quiera No tiene nada que ver Que lo ponga Como a mediados Del mes O A ver si este Voy a ir con mi hermana Y allá me voy a ir A comprar las cositas Que no he comprado Para el arbolito Que voy a decorar Y ya le voy a decir Que A ver si este Vamos a checar Lo de la sala A ver que Que ofertas hay Porque ahorita En este Tiempo Ya de las Es el tiempo De las ofertas En este mes En noviembre Pues donde quiera Hagan especiales Hay ofertas Hay buenas ofertas Que tal si tengo suerte Pues La sala que me guste Este en especial Hay que aprovechar Los especiales Cuando están Y si Lo que estaba pensando Pues para Sentirme así Como si se Pues no triste Chicas No tristes No triste Mejor dicho No triste Bueno Tristes Porque como quiera William Y Juanito Pues van a sentir Eso De que pues Brenda no va a estar Ya Y que ella no va a vivir Aquí Y Y si Bueno Pues ni modo Nos tenemos que acostumbrar William también Y pues Él dice Que si siente feo Que ella se vaya Pero que él entiende Y ellos ya platicaron Y este Como quiera Brenda Pues va a estar Viniendo Cuando se pueda Pues si Así es Yo no Ya no sé ni qué decir Yo no sé ni qué decir Porque pues Siento Una ¿Cómo se dice? Un nudo en la garganta Pero bueno Ni modo Eso tiene que pasar Tarde que temprano Los hijos Tienen que volar Tienen que ser su vida Solamente uno le queda Bendecirlos Y que Dios nos proteja Que todo Salga bien Y que Les vaya Bien con su pareja Y pues que Dios Siempre Siempre los bendiga Y uno siempre Estarlos Pues sí Siempre mandarles bendiciones Más que nada Y más cuando Si no van a estar cerca Pero bueno Chicas Así es la vida Ahora Ahora entiendo A mis padres Cuando los dejamos Así sintieron ellos Como estoy sintiendo yo Pero bueno Ya Las veo en un ratito Porque me voy a poner A cocer el pollo Me voy a poner A cocer el pollo Y Y quiero limpiar aquí Como les digo Quiero dejar bien limpio Porque mañana A lo mejor Puede que me vaya A dar una vuelta Allá con mi hermana A despejarme un rato Y no sentirme así Ya puse Cocer el pollo Pero todavía le falta Mientras que se coza El pollo Voy a taparlo así Porque no quiero Que se me vaya a tirar Porque siempre Cuando lo tapo bien Si es así Se tira Voy a bajarlo un poquito Mientras voy a lavar Estos trastes Que tengo aquí Y voy a empezar A limpiar aquí La cocinita Y Por cierto Hace ratito Vino Brenda Con su novio Vinieron a A este Que fueron a comer Dicen que fueron a comer Y ya tienen las cosas En el carro Rentaron un carro Rentaron un carro De esos de mudanza Que son unos carros Que son chicos Y este Y me vinieron a Vinieron a decir Que van a regresar Creo que al rato Van a regresar Para atrás de nuevo Para mañana Llevarse Pues Su carro Brenito se va a llevar Su carro Y creo que dejó Una cajita ahí Creo que esa la va a dejar O no la quiere Algo así No sé cómo me dijo La cosa que Que el muchacho Se quiso Quiso platicar conmigo Bueno Brenda Traduciéndome Obvio Y Me dijo que no me preocupara Que todo va a estar bien Que él la va a cuidar mucho Y Primero me preguntó Que cómo me sentía Porque me miraba triste Y como 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 mi cara Toda colorada Y luego la nariz Toda roja Toda roja Y luego pues Como que notaron Que pues estaba mal Estaba triste Y ya me dijo El que cómo me sentía Y ya Y no Me sentí La verdad que pues Yo soy bien chillona Y pues sí Sentí feo Pero a la vez Me dio Me dio gusto De que ella se sienta contenta Estaba muy feliz Ella de que pues Ya se va con él Y él también Pues Tan jóvenes Uno así cuando empieza Pues está uno emocionado Que va a estar Juntos Que van a estar juntos Y ya Y me estuvo diciendo Él Y ahí me estaba traduciendo Brandita De que pues Que no me preocupara Que todo va a estar bien Que es un proceso Que ellos van a empezar Y que Y pues Espero que todo Les salga bien Y digo No pues Primeramente Dios Yo con Yo con ver a mi hija feliz Estoy contenta Yo también Yo también estoy feliz Que pues Que todo esté bien Que pues Yo sé que nada Es color de rosa Claro que no Que matrimonio Cuando empieza Pues es difícil Claro que es difícil Y este Yo lo único que le digo A Brandita Pues que se respeten Y pues Que cualquier cosita De pues Que no estén de acuerdo Que lo platiquen Pues sí Así se lleva Una relación Creo que más tranquila Y sí Y ahí estuvimos Las puse En el vapor Del caldo Y pues sí Estuvo el muchacho Platicando Que no me preocupara Que la va a cuidar Y que ellos van a estar Viniendo a verme Y así Para dejarme tranquila Porque miraban Que yo estaba Pues sí Estaba Que me miraba triste Claro ¿Cómo no voy a estar triste? Si es mi hija La única La princesa Y Y sí Y ahí me dio un abrazo Y me tenía abrazada Él Me tenía abrazada Mi yerno Y mi hija también Me abrazó Y dice Yo voy a estar Viniendo a ver Y pues sí Como que ya me siento Tranquila Más que nada Porque él pues Estaba ahí Diciéndome Que Que todo va a estar bien Y que Van a echarle ganas Que ellos van a venir A verme Y Brenda pues Cuando ella también quiera Estarse quedando Unos días aquí Bueno Ya me siento un poquito Más Más relax Más relax Con las palabras Que Que me estaban diciendo ellos Sí rentaron un carro Yo pensé que les habían Prestado un carro Pero no Dice que rentaron Rentaron el carro Ahorita lo tenían ahí parado Porque Brenda se llevó El carro del muchacho De su novio Y se llevó Y él se llevó El carro De mudanza Pero sí Pues no tenía muchas cosas Lo único que tenía Ahorita Pues era la cama Lo de mueble Nada más la cama Y el espejote grande También se lo llevó Su tocodercito Y su mueblecito De las uñas Pues sí Si este No tenía muchas Nada más eso era lo grande Y así es familia hermosa Este video Lo van a ver siempre Bueno Este video va a ser De puro Puro yurikia No, no te creas No, ya Ya me siento tranquila Me siento como en paz Y más porque ellos Hablaron conmigo O sea Yo pensé que Pues No me iban a decir nada No me iban a decir Ay mami Tate tranquila Todo va a estar bien O que él me dijera a mí Yo la voy a cuidar No se preocupe Pues sí me lo dijo Sí me lo dijo Y ya me siento tranquila En eso Ok chicas ¿Qué iba a hacer? Ya hasta se me fue el avión Ah Dije que voy a limpiar Aquí la cocina Como les digo Que tengo unos trastecitos Ahí que tengo que lavar Y es lo que voy a hacer Mientras que se coza el pollo Para hacer el arroz Y apenas van a ser las 4 Así que Juanito va a llegar más O ya Juanito anda llegando Como a las 5 Así que todavía tengo tiempo Así que me voy a apurar Bendiciones Espero que la estén pasando bonito No se quiera que me estén viendo Feliz viernes El cuerpo Lo sabe Ya terminé de limpiar la cocina Nada más me sobra aquí Un poco de arroz Y acá tengo unos taquitos Que me sobraron Este es mi té Y este es pan Lo voy a poner acá Este es pancillos Para el cafecito Y acá Y acá Estos son unos Alcarcerces Para Pues A veces es necesario Cuando uno no tiene Ni que tomarse Para un dolor de estómago Ahí Ahí hay Y ya chicas Así es todo Voy a poner esto aquí Ya es todo Ya como de todo Voy a ponerle agua En mi vaso Ya este Casi me lo termino Y eso que lo tenía Como por aquí Casi lleno Pero bueno Solamente así me doy cuenta Lo que estoy tomando De agua Y sí Prendí las lucecitas acá Miren Cómo se ven Se ven hermosas Y nada más falta Dar una barrida De lo que me falta Lo único que me falta Vamos a ver acá Allá está William Allá está la Dechi William está viendo sus compras Y yo acá Me hace falta arreglar la ropa Lo único Ay no Hay que hacer Nunca Termina Y cuando lo buscamos Más encontramos Eso es lo malo Eso es lo malo chicas No me he sentado para nada He andado de un lado a otro Y a lo bueno Que ya di de cenar Ya limpié aquí la cocina Falta barrera Así que Voy a seguirle Todavía Todavía no termino Hasta que termine Y luego ya también Ah Chau 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 Gracias por ver el video.